Hablando de la donación de órganos y lo que es la cirugía de trasplante de órganos, nos acompaña un doctor que es su especialidad precisamente y es el doctor César González Muñoz. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Al contrario, muy contento de la invitación. Sabemos que es un tema que usted siempre lo ha abordado y es importante comentarlo aquí en los medios de comunicación. Estas listas, estos números, estas cifras son recientes del Centro Nacional de Trasplantes. Desafortunadamente, cada día más existe pacientes que se están sometiendo a la lista de espera porque requieren un trasplante, el que más requieren es el trasplante de riñón, el trasplante de córneas aquí en México. Y afortunadamente existe más información con el tema de donación y trasplantes. Aquí en Baja California los trasplantes que más se realizan son de donador vivo. Cuando un familiar le dona un riñón a otro familiar o un amigo a una amiga o la esposa o el esposo o viceversa, es el tipo de trasplante que más se realiza. ¿Cuál es la ilusión que queremos los médicos que nos dedicamos a los trasplantes? Que también existan donantes fallecidos, personas que lamentablemente han tenido un accidente, han tenido muerte cerebral y que en vida deseaban ser donantes y que la familia respeta la decisión y con esta donación multiorgánica se pueden salvar más de ocho personas donando las córneas, los dos riñones, el hígado, el páncreas, el intestino, hueso, piel, tejidos vasculares como las venas y las arterias. Entonces eso es lo que queremos que en Baja California exista más información de este tema tan noble y tan generoso que es la donación de órganos. Para que la lista de espera no sea tan numérica, ahorita estábamos viendo la cantidad de personas que están esperando, decíamos esperando trasplante de riñón, 12,338 personas están esperándolo. Entonces se van a reducir estas listas, más personas van a poder tener esta donación, esta cirugía que les pueda ayudar a prolongar su vida y mejorar su calidad de vida. Con la donación de órganos el objetivo es disminuir esta lista que desafortunadamente hay que ser realistas y decir las cosas como son, que hay pacientes que sacamos de la lista de espera pero no llegan tres a la lista. Entonces lo que queremos es que en México y en el estado de Baja California haya más información de la tema de donación y trasplante. Ahora doctor, la mayoría de nosotros si nos preguntan, y de hecho cuando nosotros vamos a renovar la licencia o creo que ahí, ¿verdad? Somos donantes. Pero fuera de eso nadie nos pregunta, ¿o dónde? Y cuando fallece un ser querido, pues en lo último que piensas es, voy a donar sus órganos. Entonces, ¿cómo puede funcionar? Sí, a través de módulos de información que ya van a existir en hospitales como el Issste, por ejemplo, ya va a haber información con este tema a todos los pacientes o personas derechohabientes que ingresen al hospital para que tengan esta información, para que en las pantallas en vez de estar pasando otro tipo de temas, pues sean temas de cultura, por ejemplo, la cultura de donación de órganos y que en ese módulo se acerquen y que se registren. En el estado existe lo que es el Consejo Estatal de Trasplantes, en la Secretaría de Salud pueden acudir en el primer piso. Ahí también hay tarjetas para las personas que en forma voluntaria quieran ser donantes. Este tema se tiene que abordar más. Hemos ido a escuelas como el Colegio de Bachilleres, CECITE, a dar más información y nos van a colaborar los jóvenes en precisamente los módulos donde se saca la licencia para que haya información. No nada más solicitar y pedir que si quiere ser donante, sino por qué, qué consecuencias hay o aclarar todos esos mitos que hay con respecto a la donación de los órganos, que si en la licencia tengo la leyenda de ser donante, si llego al servicio de urgencias me van a sacar los órganos porque ya soy donador. Todo eso es falso. Todos esos mitos que hay con respecto a que el paciente que dona los órganos va a quedar desfigurado, eso es falso. Todo se trata con mucha dignidad. A los pacientes se les hace una incisión en la línea media en donde si la familia quiere velarlo, lo va a poder velar sin ninguna alteración física. Cuando donan las córneas no es extraer todo el globo ocular, es extraer nada más lo que es parecido al pupilente, que son las córneas. Con eso es como puede salvar a muchas personas a tener esa maravilla de poder ver que en ocasiones no valoramos, no valoramos mucho la salud, el poder... Hasta que nos falta. Exactamente. Hasta que nos falta la salud la valoramos. Doctor, ahora, ¿hay edades para ser donantes? ¿Entre qué edades? Para ser un donador en vida tiene que ser mayor de 18 años. ¿Para ser un donador fallecido? Para ser un donador fallecido no hay un límite de edad. Puede ser recién nacido o puede ser una persona... Desde recién nacido a persona a la tercera edad. Así es. Siempre y cuando, en ese momento que tenga muerte cerebral, sus órganos sean viables para poder ser trasplantados. Muy bien. Entonces, como nos dice, si una persona... ¿Cuántas personas a lo mejor tienen en su licencia que soy donante y son enterrados sin que hayan donado nada? Pues, desafortunadamente, sí está pasando esta situación. ¿Cómo pudiera cambiar entonces? Porque le digo, en el momento en que fallece un ser querido, pues estamos afligidos por ello. No estamos pensando en la donación. Ni hay nadie que llegue diciendo, oye, yo soy del grupo de donantes, si puedes apoyarnos. Ahorita, en el estado de Baja California, había solamente dos médicos que tenían la preparación de coordinadores de donación de órganos. Ahora ya hay siete médicos. Ellos son los médicos que se encargan de estar captando potenciales donantes en las instituciones públicas. ¿En las públicas? ¿En los hospitales privados no? También. Ellos también tienen su participación en hospitales privados. Y ellos se distribuyen un pase de visita a los servicios de urgencia o a los servicios de terapia intensiva, que son los pacientes en donde se encuentran los potenciales donadores de órganos. Y a través de las fundaciones y asociaciones civiles, es como también nos apoyamos para, en forma conjunta, poder lograr esa meta. Porque en forma aislada es muy difícil y necesitamos de la sociedad, necesitamos de los medios de comunicación. Que créanme que los medios de comunicación nos han apoyado bastante en este tema. Aquí en el estado, en Mexicali, ya se han realizado donaciones multiorgánicas, se han trasladado órganos a otros estados. Y esto es a través de la televisión, porque las familias ya habían visto temas de este tipo, ya habían comentado en la familia, en el núcleo familiar, de este tema que antes no se abordaba. Y es así como hemos logrado poder trasplantar a pacientes de donantes fallecidos. Además, yo creo que puede servir de alguna manera algo de consuelo. Esta persona que me duele, que estoy enterrando, le está dando vida, le está dando calidad de vida a otro ser humano. Yo creo que eso es maravilloso. Y es por esto que necesitamos seguir fomentando y educando respecto a la donación de órganos. Y le agradezco muchísimo la labor que usted ha venido haciendo por tantos años. Gracias. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muy amable. Gracias. El doctor César González Muñoz. Hacemos una pausa comercial. Continuamos. Estamos aquí en Vida Plena.